Un poquito más allá, que se vaya formando, esto es una crew de Santa Fe que viene a compartir con la gente de los vivos y siempre bailando, y los grafiteros, el mensaje en las paredes plegando, con nosotros DJ Vinilo de Unica Actitud Crew, Emix y Adiak. Única actitud crew. Bien, buenas noches a todos, gracias para nada, por estar acá, loco, un fuerte aplauso para que esto pueda avanzar, eh. DJ Vinilo. Estoy representando lo que estás escuchando, una, dos, y después, y lo que te lleva marcando, loco, para crecer, no puedo más empezar, súbete a mi mismo donde todo comienza, con el sentimiento voy ganando terreno, ahora es mío, volando con tu vuelo, lo dice el perfección, en este lugar me soy como un abogado, que le hace al presidente, estoy enfermo, y tengo la cura, doctor, Gijón, vitalio esta ayuda, está preparado para sanar tu mente, con la roceta más clara, la roceta más fuerte, la roceta, es un formar con el escrazo, la roceta más clara, la roceta más clara, lo que te lleva marcando, la roceta más clara, lo que te lleva marcando, se lo que te lleva marcando, Mi corazón tiene cosas que hacerse Dale más gasolina, que es como la medicina La pistola nueva que me apongo a mirar Empezamos con la juicota y miramos con la whiska Whiska, la dos, se me saca el chisla Ahora estoy a tu lado, tu parirás toda la rima como pistola o la glacia Con tu pano en la frente, lo que nos muras te hagas No reconocele a esta heredas sin llamar con scratch Cuentan al sol y bailar Te ha fili carico, dice que no arrependo tendrá Arrependo tendrá Arrependo tendrá Arrependo tendrá Como es que el panorama Ya va Dice mi niño Siete no ver Una cosa, una cosa Unica actitud, una cosa, una cosa No hay similitud, una cosa, una cosa Unica actitud, una cosa, una cosa No hay similitud, no No, no, no No, no, no ¡Gracias!